Bienvenidos amigos, estoy llegando a nuestra plantita, en esta avenida de la Amdorada, ahí están los vehículos, están citando, bastante gente también viene. Bueno, antes de ir al trabajo, estoy echando agüita, pues no tenemos que olvidarnos de nuestras plantitas, solamente así viven también, eso es como alimento, ¿no? También hay que echar, darles también a bonito, postreapoflores, es pues ecologista, no soy de la derecha, ni soy de la izquierda, porque ambos lados, como se pelean, como se matan, ¿no? Nosotros somos ecologistas, que amamos la vida, los seres vivos, todos los seres vivos. Bueno, aquí ya puede vivir una arañita, bueno, así tenemos que contribuir al medio ambiente, porque también sirve, esto sirve también para medicina, ¿no? Muchos árboles están también salvando las vidas del COVID, hasta más niña. Bueno, postreapoflores les dice muchas gracias, hasta luego.